En el sistema de tipos básico de Kotlin no cabe la opción de que en una variable no pueda haber nada. Esto es lo que se suele representar como null o como nil en distintos lenguajes y significa que esa variable no puede tener ningún valor. ¿Por qué hace esto Kotlin? Para asegurarnos de que no incurramos en problemas intentando acceder a un valor cuando ese valor no existe. Pero hay veces que puede ser interesante o incluso necesario poder gestionar situaciones en las que no tenemos un valor dentro de una variable. A veces se puede solucionar con valores por defecto como el cero para un entero o la cadena vacía para un string pero no siempre van a ser situaciones que nos permitan trabajar con todos los casos. En algunos casos simplemente queremos tener un null ahí dentro que nos identifique que no hay nada. Es verdad que es recomendable limitar al mínimo estas situaciones pero hay veces que se producen y tenemos que tratarlas. Para ello el sistema de tipos de Kotlin contempla que cada tipo puede tener su contraparte, un tipo nulable que se define simplemente añadiendo una interrogación al final. Vamos a ver esto con un ejemplo. Imagínate que yo tengo una variable x de tipo int y que quiero almacenar un nulo aquí porque quiero gestionar las situaciones en las que este valor puede ser nulo. He definido la variable aquí pero esta variable nos podría venir como argumento de una función. Si yo ejecuto esto me dice que el nulo no puede ser un valor de un tipo no nulable. ¿Cómo convierto este tipo en nulable? Simplemente añadiendo una interrogación aquí. Si ejecuto esto ahora veremos que ya no nos da ningún problema. Solo un warning porque no estamos haciendo nada con esta variable. Podríamos intentar hacer val l igual a x punto to long. Lo convertimos a un long y luego queremos hacer un print line de l. Si ejecutamos esto veremos que nos da un error. Porque estamos intentando llamar a una variable que es nulable directamente sin comprobar si hay un nulo dentro o no. Y esta es una de las ventajas más importantes que tiene Kotlin sobre otros lenguajes como por ejemplo Java. El compilador es consciente en cada momento de si el tipo puede ser nulable o no. Y en el caso de que lo pueda ser nos va a obligar a comprobar la nulidad. De esa forma nos vamos a ahorrar un montón de null pointer exceptions debido a que no hemos comprobado si en ese tipo había un nulo o no. Volviendo al código lo que tendríamos que hacer para poder hacer este código sería if x es distinto de null. Entonces ya sí convertimos la x a un long e imprimimos el long. Ejecutamos esto. Ahora ya sí compila. No está mostrando nada porque x es nul y por tanto no está entrando por aquí. Si x no fuera nulo, imaginemos que tenemos aquí un 3, ahora sí nos imprimiría el 3. Imagínate que queremos hacer algo cuando el tipo es nulo. Podríamos hacer aquí simplemente un else. Printline x is null. x es nulo. Ejecutamos y ahí lo tendríamos. Pero como Kotlin está preparado para trabajar con nulidad, tenemos operadores que nos ayudan a trabajar con los nulos de forma mucho más sencilla que utilizando el clásico if then else. Este código se podría hacer de la siguiente manera. Imagínate que lo que quiero no es imprimir estos valores, sino convertir el int a long y si el int es nulo, que en el long guarde un 0. Podría hacerlo de la siguiente forma. Vale, l es igual a x.toLong. Y fíjate lo que he hecho aquí. He añadido una interrogación antes del punto. Esto que quiere decir que si la x no es nula va a llamar a toLong. Si la x es nula no va a hacer nada. Si lo dejamos simplemente así, este l va a ser de tipo long interrogación. ¿Por qué? Porque si consigue llamar al toLong va a devolver el valor de x convertido a long, pero si no consigue llamar, esta expresión va a devolver un nulo. Y aquí podríamos hacer el printLine de l. ¿Pero qué pasa si no queremos tratar con nulos a partir de este punto? Y queremos lo que hemos dicho, que en el caso de que x sea nulo, devolver un 0. Esto ahora mismo no compilaría. Por lo que decíamos, esta expresión devolve un long de tipo nulable y este long es de no nulable. Tenemos otro operador que se llama el operador Elvis, que lo que nos permite es dar un valor por defecto. Es la interrogación y los dos puntos. Se llama Elvis porque la interrogación hace como el tupé y los dos puntos son los ojos de Elvis. Y aquí le podemos dar el valor por defecto. En nuestro caso, el valor 0 de long. Si ejecutamos esto ahora, fíjate que ahora sí que compila y nos devuelve el valor 0 porque esto es nul. Si esto fuera un 23, por ejemplo, nos devolvería el valor 23. Este operador es el que se conoce como el safe call operator, o operador de llamada segura, que lo que nos dice es que esta parte de la derecha solo va a ser llamada si esto no es nulo. Si es nulo, no se llamará y si queremos dar un valor por defecto, utilizamos el operador Elvis y el valor por defecto que queremos devolver cuando esto no pueda llamarse, cuando esta expresión sea nula. Pero imagínate que llegas a este punto y dices, yo estoy seguro de que este valor no va a ser nulo. ¿Por qué me tienes que obligar a utilizar la llamada segura? Y en caso de que no exista, tener que darle un valor por defecto y todo esto. Yo sé que este int siempre va a ser 23. No necesito hacer esta comprobación. Entonces existe el operador de llamada no segura o unsafe call operator, que es la doble exclamación. Esto lo que va a hacer es llamar sí o sí a esta función independientemente de que el valor sea nulo o no. ¿Qué va a pasar cuando el valor no es nulo? Obviamente funciona, pero como aquí se nos cuela un nulo, nos va a generar el típico null pointer excepción. Por tanto, yo te recomiendo que el unsafe call operator no lo uses prácticamente nunca. Existen situaciones en las que tiene sentido, pero en la mayoría de ellas no. Así que intenta buscar otras formas de que este operador no sea necesario, por ejemplo, si yo sé que aquí esto siempre va a ser 23, ¿para qué estoy haciendo este tipo como nulable? Esto en este caso prácticamente no tiene sentido porque estamos en dos líneas una detrás de la otra, pero puede pasar a más alto nivel, que una función esté devolviendo un tipo nulable y no debería porque nunca es nulable. Este tipo de cosas, cuanto antes las cortemos en nuestro código, menos se propagarán los tipos nulables y menos problemas tendremos. Por tanto, una solución a esto sería eso, ¿no? Hacer que el tipo no sea nulable porque esto nunca va a contener un nul, en vez de utilizar la doble exclamación. Pero puede ser que en alguna ocasión tenga sentido y por tanto es interesante que sepas que existe. En cualquier caso, lo que te digo, siempre que utilices el unsafe call operator o el operador de llamada no segura, comprueba varias veces que es la única solución posible, porque seguramente hay otras formas de escribir el código para no tener que utilizarlo. ¡Gracias!